¡Qué rico! Si no vas pa' la pachanga, que buena es, me queda la charanga ¡Qué rico está! Va pa' la pachanga, que suave es, me queda la charanga Oye lo bien Manuelito, lo que te dice Tomasa Oye lo bien Manuelito, lo que te dice Tomasa Que si no lavas los platos, no puedes salir de casa Que si no lavas los platos, no puedes salir de casa Si no vas pa' la pachanga, que buena es, me queda la charanga ¡Qué rico está! Si no vas pa' la pachanga, que suave es, me queda la charanga ¡Fuera ahí! Sonido maravilloso de cocodago ¡Pica de caimán! Si no vas pa' la pachanga, que buena es, me queda la charanga ¡Ay, qué rico está! Va pa' la pachanga, que suave es, me queda la charanga Oye lo bien Manuelito, lo que te dice Teresa Oye lo bien Manuelito, lo que te dice Teresa Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Si no vas pa' la pachanga, que rica es, me queda la charanga ¡Qué suave está! Si no vas pa' la pachanga, que buena es, me queda la charanga ¡Cómo es, hombre! Y cuando escuchen este grito, sabrán quién es ¡Agárralo, hombre! ¡Gama, pachanga! Si no vas pa' la pachanga, que rica es, me queda la charanga ¡Ay, qué buena es, si no vas pa' la pachanga, me queda la charanga Oye, qué rico suena, no vas pa' la pachanga ¡Qué buena es, me queda la charanga! Si no vas pa' la pachanga, caballero, me queda la charanga ¡Arralando de leche! ¡Esa maravillosa! Si no vas pa' la pachanga, que rica es, me queda la charanga ¡Pámonos pa' allá! Si no vas pa' la pachanga, suave es, me queda la charanga Oye lo bien Manuelito, si no vas pa' la pachanga Oye, qué buena es, me queda la charanga Si no vas pa' la pachanga, que rica es, me queda la charanga